y ahora qué tal bienvenidos nuevamente a un vídeo donde les traigo un magnífico programa que como siempre ya lo saben se los dejo abajo en la descripción de sacar que este programa también es free así es que vamos a irnos directamente ya de gran que nos permite editar prácticamente de una manera totalmente elemental cualquier pdf teniendo demasiadas funciones sin dudas sensacionales de qué programa estoy hablando estoy hablando nada más y nada menos que de swik du pdf el programa todo en uno para llevar a cabo pues prácticamente manipular de una manera certera ahí por ejemplo editar convertir comprimir realizar cualquier pues cualquier función ahí con un pdf así es que vamos allá para que veamos cómo es que se utiliza este programa así es que mira tal cual ya lo tengo aquí y déjame decirte que como dicho ese programa es sin duda pues elemental para la edición de cualquier pdf podemos editar un pdf podemos llevar a cabo la conversión de pdf a un archivo de word también por ejemplo a llevar a cabo de un pdf una imagen también poder comprimirlo poder unirlo poder ahí pues llevar a cabo la compresión por ejemplo si yo voy a editar un pdf vamos a tengo aquí tal cual algunos quiero que observemos por ejemplo este una guía rápida del sat de acá un documento de pdf y bueno quiero que se vemos que tenemos todas las herramientas magníficas aquí por ejemplo aquí puedo darle clic acá en editar y simplemente aquí puedo ya por ejemplo cambiar ahí vamos a hacer ahí por ejemplo simplemente por acá simple y sencillo editar un poco podemos acá cambiarle de hecho también lo que es el color vemos ahí vamos a ponerle por ejemplo un azul podemos prácticamente aquí manipular todo inclusive poder eliminarlo si es que no lo queremos ahí y bueno también prácticamente la manipulación de toda clase de archivos y preguntarle aquí clic en salir podemos añadir por ejemplo una imagen vamos a observar por ejemplo algunas de las que tengo aquí vamos a poder acá también pues mira aquí lo tenemos ahí poder manipularla y de igual manera pues podemos llevar a cabo y por ejemplo colocar lo que es un link añadirlo acá también se puede realizar aquí añadir alguno se puede hacer demasiadas funciones con lo que es este programa así es que pues ahí lo tenemos también por ejemplo resaltar cualquier texto ahí lo podemos hacer con lo que es este programa así es que mira ahí lo tenemos y bueno justamente después de todo esto por ellos observa que tenemos aquí editar convertir también ya directamente de aquí a de un pdf a word puedes llevar a cabo y visualizar acá las diferentes páginas reemplazar insertar una página que yo quiero insertar una en blanco acá la puedo insertar o sea puedo realizar cualquiera de las funciones porque sin duda cuenta con demasiadas herramientas sensacionales enviar a email a dropbox a google drive y la sección de ayuda yo puedo darle clic acá le puedo dar aquí en guardar como un archivo pdf puedo darle ahí en que se guarde se redite y puedo observar que si yo le clic acá en efecto aquí ya lo tengo obviamente ya lo ha completamente editado y vámonos por ejemplo observar qué sucede con algún otro tipo de archivo que por ejemplo es este en el caso de que sea un archivo escaneado pues le podemos aplicar lo que es el ocr a todo el documento será reorganiza el documento y hay que destacar que este proceso pues demoró un poco pero un archivo que es escaneado también se puede aplicar la edición así es que vamos a esperar justamente ahí lo tenemos pero destacar que esta función aún le falta que se pula más porque está pues no 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 lo dejó totalmente muy bien así es que la función ocr si hay si me queda debiendo destacar lo que no es la mejor y bueno vámonos vamos a observar que por ejemplo si yo agrego imaginemos otro este recibo de abono podemos darle la conversión directa a lo que es de pdf a word y si en efecto le podemos dar aquí clic en iniciar podemos llevar a cabo la conversión de un archivo de pdf word vamos a estar utilizando las otras alternativas porque ya sabemos que con un editor de pdf se puede prácticamente pues la manipulación de toda clase de edición ahí del archivo pero de hecho lo sensacional es que se puede convertir de un archivo de word de pdf a word excel a powerpoint a una imagen acá toda clase de herramienta acá toda clase de elementos necesarios así es que vamos a estar esperando a que lo termine de convertir a un archivo de word vale pues ahí lo tenemos ya nos está abriendo lo que es archivo de word y en efecto aquí me lo han convertido así es que justamente lo tenemos acá y podemos observar que en efecto se voy a estar cerrando todo esto quiero que sabemos que ya vimos esta opción vamos a observar que podemos añadir lo que es un archivo imaginemos por ejemplo vamos a darle esta guía y podemos convertirla de pdf a una imagen también esto se puede realizar podemos observar que simplemente vamos a abrir por ejemplo acá y toda me la ha fragmentado prácticamente en imágenes así es que esto también se vuelve algo sensacional y también poder ahí llevar a cabo la comprensión de ciertos archivos también se puede realizar así es que esto también está magnífico porque se puede realizar de manera prioritaria y la comprensión de un archivo pdf que a ver esta parte también es sin duda indispensable porque a veces se recurre a todo esto y bueno podemos observar que vamos a darle simplemente clic aquí a por ejemplo a esta y bueno la reducción acá nos dice inclusive un poco más bajo un poco más alto podemos darle simplemente ahí y nos reduce cualquier archivo que sea extremadamente pesado así es que vamos a observar que vamos a añadir otro archivo otra función que sin duda es indispensable es poder unir ciertos pdf que por ejemplo yo tengo añadido este pero que quiero por ejemplo añadirle esta guía puedo darle simplemente clic ahí y puedo llevar a cabo esto de que se unan ciertos archivos para que de esta manera se agrupen de manera perfecta y también por ejemplo agregar un archivo para que de esta manera pues también se reduzca la cantidad de media baja en alta así es que esto también se puede realizar con este magnífico programa así es que te voy a estar dejando los enlaces abajo ahí en la descripción básicamente contiene demasiados elementos hay que sacar que algunos no están completamente pulidos aún le falta establecer un poco más pero vale muchísimo la pena que lo puedas probar nada yo finalmente hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo hasta en un futuro vídeo más de todos fuera sí y pisa y